Víntimas de la externalización, cobran la mitad y tienen el doble de jefes. Trabajan a tiempo parcial y por el salario mínimo. En un solo día, varios centros de trabajo y siempre de pie. Les duele lo que les duela. No, no es una promotora ni un reponedor, son... ¡El Barlet Team! Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad. Estamos contigo. Contigo somos.